El IBEX 35 no frena y ha cerrado el miércoles con subidas moderadas tras los fuertes avances de ayer a este lado del Atlántico que fueron del 1,71% para el selectivo español. Después de las subidas de este martes, el IBEX acumula una revalorización del 8,5% en las últimas tres semanas. En opinión de César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch, a corto plazo es inminente que veamos un ataque a los máximos anuales que dibujó en los 9.741 puntos. Esto en un día en el que sigue siendo noticia la moderación del IPC de Estados Unidos que alimenta un escenario más laxo por parte de la Reserva Federal. Y cabe subrayar que este miércoles ha comenzado el debate de investidura de Pedro Sánchez que se extenderá hasta mañana y tras el cual, previsiblemente, Sánchez será el nuevo presidente del gobierno español. En el ámbito empresarial, Siemens Energy ha comunicado pérdidas de 4.588 millones en su año fiscal por los problemas relacionados con Siemens Gamesa. Ayer se supo que el gobierno alemán y la banca germana darán garantías por 15.000 millones de euros a la compañía. En España, la protagonista ha sido Seur, que se ha disparado después de que su presidenta haya lanzado una OPA por el 15% a 1,83 euros.